hola hola cómo están pintoras qué bonito este mural de quiénes será este mural vamos a ver aquí doña coyo como la mira con la muchacha le gustó le gustó el colibrí está bonito mande está bonito lo que pintaron allí si no se aventaron mira qué bonito que dibujaron que dibujaron que es lo que dibujaron paloma una paloma una paloma azul no recibió no recibió es muy bueno no llegamos tan temprano pero nos recibió allá vienen a pintar la paloma me dice es que me gusta mucho la canción de la paloma azul verdad si le dijo la canción esa le gusta mucho pues mira le pintaron una paloma una chupa rosa dijeron aquí en san pedro y le gusta mucho la palomita la paloma azul en canción y pues le pusimos sus su panfadita y es que no se ha estado supervisando pero sí es que desde aquí ya lo terminamos este es su colibrí de doña coyo es lo que es lo que le va a preguntar qué color qué color qué color es su favorito doña coyo qué color es su favorito es que van a pintar un círculo y tiene que ser el color que usted que usted quiera ahí donde pinta una rueda y van a pintar un corazón en medio pero la rueda es de un color que color le gusta usted más en más su color favorito no tiene que agarrar uno de colores que no le gusta más rojo rojo y el rojo no puede sí claro que sí porque le vamos a poner un corazón rojo y los círculos rojos le parece muy bien muy bonito maría es muy bonito mira quién llegó aquí otro qué onda pinto de abelino tú eres de la colonia verdad eran vecinos de abelino conociste al guisoli muy bien el amigo de quien el chabelino no 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 el vato no me resolvió en el billete dijo según esto me habló muy bien todo mande todos los días viene que van a comprar al san pablo y va a dar mucho dinero van a comprar si es que tiene un solar ya que lo vende lo voy a llevar a san pablo luego pinto yo le dije que lo voy a llevar oye le vas a llevar a san pablo va conmigo bajo nosotros un carro oye como le ves tú muy bien pinto quiero hacer un jacal para allá hacemos un cuartito y un jacal ahí en mediano para que vive ella en tu casa donde está tu casa la ruina de tu casa está bueno ahí en tu casa la queda de antes te gustaría tenía casa la vende vende el solar ahí ah es el que vende pinto que me platicaste de que hagan conmigo si se acuerda que te platicé ese solar y tiene su pachado un caballo ahí ¿cuánto quieres para el solar ahorita? en cuanto, diles aquí cuánto quieres para lo que me dijiste a mí comprar solar y un objeto ¿eh? yo pueda platicar tuya mira a ver a ver a Miguel lo conoces Miguelito Miguelito están pintando el cuarzoncito está grande el colibrí sí, nos salió muy grande pero quedó bello verdad sí, muy bonito me gustó mucho el color sí, aquí tuvimos buena supervisora porque doña Collito estuvo checándonos sus todos los detalles todos los detalles ¿a qué hora llegaron, Maripa? llegamos aquí ¿sabes que nos venimos sordes? porque estuvo haciendo mucho frío y no nos queremos enfermar entonces nos quedamos nos quedamos en mi casa tomando café y no quisimos molestar a doña Collito temprano y resulta que llegamos aquí como a las 8 y ella ya tenía rato esperándonos en toda ¿verdad, doña Collito? tomando solecito tomando solecito este es el cuarto que pintan, ¿no? este es el cuarto ese es el cuarto queremos pasarnos con pues el niño de los garambullos nos pidió nos encontró y nos pidió otra vez y si se lo vamos a pintar pero pues sigue el niño de los garambullos o Don Gringo Don Gringo uno de los dos en esta colonia, ¿no? en esta colonia pues aquí está cerca Don Gringo entonces nos pasaríamos para allá solo que que ahorita ahorita ya se nos hizo un poquito tarde el siguiente va a ser Don Gringo y luego el niño de los garambullos no sé dónde vive el niño de los garambullos entonces nomás para irle diciendo del permiso que le vamos a pedir encantados esa ya se quita con doña Ramona me dijo una casa roja rosa amarilla sí, sí amarilla sí, me ha dicho tres veces entonces sí sigue Don Gringo acá cerquita y luego el niño de los garambullos pues ahí va ahí va el color para no pasar nada el rojo le gustó a doña Coya muy bien muy positiva bueno está contenta doña Coya está contenta con su dibujo con su pintura está bonita la estufa no me han dicho nada la estufa no me han dicho nada oiga a lo mejor sí quedaron de reportar esa que está de la chiquilla no es mía de ella ah de la chiquilla quiere una estufa usted me dijo no sí para hacer café pues ah bueno pues cuando le compran la estufa me va a hacer café bueno ah bueno ya dijo sí no es difícil el café y mañana hace mucho café ya acabó el saco de café ya ya está grandote ya me di cuenta no sé ni el mes cuánto hace que le traje como dos semanas ya lo acabó ya lo acabó es que hago café en la noche en la mañana en la madrugada cuando recuerdo me levanto hago un vaso de café y luego al rato otro vaso tomo mucho café y ya voy a caer frío más más con más razón más café mire ahí quedó su corazón un corazón de madera tengo que mandar no hay vacaciones qué bonito quedó así el círculo ¿dónde? en la carita de y que a Ramona y Nacho también la pintaron ahí a doña Ramona sí y le pintaron uno igual otra paloma sí, otra igual aunque doña Beba fue la primera era con doña Ramona y vean que pinto aquí con Beto la Beba doña Beba y aquí famoso pinto también le pintaron una también sí es famoso ahí donde lo ve son gente famosa de San Pedro a los que le están pintando los colibrí usted es famosa también ¿cómo la ve doña Coyo? muy mosca ¿no? muy mosca pues así doña Coyo que bueno mire muy bonito ¿no? ¿no? ¿no?